¿Cuáles son las propuestas de los candidatos a los diferentes cargos? ¿Cuáles son las propuestas de los candidatos a los diferentes cargos? Soy madre de cuatro hijos, soy ingeniera industrial, especialista en seguridad y salud en el trabajo y soy empresaria, una mujer luchadora, emprendedora, con sentido de pertenencia por nuestro departamento y con un corazón ocañero. Mi familia de Ocaña, totalmente, y tengo ganas de llegar a la asamblea porque he sido víctima del mismo ataque del gobierno para el tema empresarial, para la generación de empleo y conozco muy bien el tema para poder volver tentativo un departamento para que la industria y el empleo vuelva a nuestro departamento como lo hubiera hace unos años. Bueno, precisamente eso es muy importante. Todos los políticos o todos los que aspiran a cargos en el departamento o también a nivel local, pues traen propuestas de una u otro tema. Isabel Torrado le quiere presentar a Norte de Santander, a los Norte Santanderianos, propuestas diferentes que tengan que ver también con eso, con el sostenimiento de cada una de las personas. Claro, con la generación de empleo privado. Norte de Santander, hace unos años era un departamento diferente donde había empresa, donde había empleo. Hoy en día ya la gente ya no se preocupa por un trabajo estable, un trabajo privado, sino solamente esperamos que el político nos ayude con un cargo público y se nos olvida en qué estado está el departamento. Y existen muchas posibilidades para que Norte de Santander sea un departamento con generación de empleo. Hay que adoptar políticas que no se les inventa Isabel Torrado, sino que están en el Plan de Desarrollo Nacional, que podemos traerlo para nuestro departamento sin ningún inconveniente. Solamente que en la política Norte Santanderiana no hay un político que sepa de esto y que realmente se apersone del tema de la industria y de la generación de empleo y de la seguridad de nuestro departamento. Todas esas motivaciones que tienen que ver con el tema del emprendimiento, del sostenimiento, ¿ayuda también a lo social en el departamento, que también se necesita? Claro, claro que sí. Independientemente de que esto sea un tema político, yo me considero una mujer social. Mi padre fue muy social, nunca fue político, Álvaro Torrado, y creo que tengo cierto sentido de responsabilidad con la labor que venía haciendo él. Y más que un político que hable o manifieste querer un departamento, creo que tiene que tener sentido de pertenencia con él. Creo que tiene que hacer algo con él. Y no solamente quedarse en palabras, sino gestionar por un departamento diferente. ¿Qué necesita actualmente la Asamblea de Norte de Santander en cuanto a lo que propone precisamente Isabel Torrado? ¿Qué o cómo llegar a la Asamblea del Departamento en la actualidad de una política diferente? Creo que hay que empezar hablando sobre los pilares de lo que habla el Plan de Desarrollo Nacional, y desde la legalidad, el emprendimiento y la equidad. Desde la legalidad se pueden tratar de gestionar, tratar no gestionar realmente, que la contratación sea transparente. Claro, con proyectos productivos que sean acordes a la necesidad de cada comunidad, de cada municipio. Y pues ahí podemos hablar de la equidad, que es la suma de la legalidad y el emprendimiento. Tenemos que generar proyectos productivos que sean sostenibles y que sean reales, basados en la necesidad que tenemos en el municipio de Ocaña. ¿Por qué no darle la oportunidad a una mujer de gestionar por Ocaña? De tratar de hacer de Ocaña un municipio diferente. Las mujeres se empoderan del gremio financiero y sacan y cambian la historia de la parte financiera, donde ya es más asequible llegar a un banco en el tiempo de antes, no era así. Las ministras son las berracas de nuestra Colombia. ¿Por qué no darle la oportunidad a una mujer de llegar a la Asamblea y poder vigilar estos recursos, poder gestionar y poder hacer que los recursos realmente se ejecuten en su totalidad y no que se justifiquen con logísticas? ¿Se puede lograr hacer una política diferente a través de la Asamblea de Norte de Santa Fe? Claro que sí, y lo importante es que la comunidad cambie el concepto que tiene de la política, porque en el tiempo de antes el político era realmente social, no dependía del tema político, sino llegaba a ser una gestión social por la comunidad. Hoy en día eso se perdió y tenemos que volver a esa política antigua, a esa política con corazón y con sentido de pertenencia. Y sí se puede hacer mucho por Ocaño. Hay cosas que no Isabel Torrado se inventa, sino que ya están, que solamente es que el departamento adopte muchas leyes que han pasado por alto y seguimos en la contratación a EO. Y sí podemos hablar de una legalidad real. ¿Cómo encontrarte a través del tarjetón el próximo 27 de octubre a la Asamblea del Departamento? Y finalmente, ¿por qué quieres llegar a la Asamblea del Departamento Norte de Santander? Bueno, ¿cómo encontrarme en el tarjetón? Yo soy candidata a la Asamblea por el Partido Liberal, por la provincia de Ocaño. Mi número es el 63, el último de la lista del partido. Es más fácil que el número, es un poquito difícil el número, pero ¿por qué quiero llegar? Quiero llegar porque quiero gestionar, porque quiero empoderar a la mujer, quiero ser la representación de la mujer en la Asamblea. Esa mujer que hace mucho tiempo perdió credibilidad y quiero que la gente crea y confíe y coloque su voto de confianza en mí y que tengo una responsabilidad grandísima con el municipio de Ocaña y que no solamente va a ser una persona, un político más, sino una mano amiga en la Asamblea para Ocaña. Isabel Torrado, candidata a la Asamblea del Departamento Norte de Santander por el Partido Liberal. Propuestas de mujeres de la provincia de Ocaña para todos los nortes santandereanos. Democracia 2019, Canal Comunitario TV San Jorge.